Están arreglando los dientes, las mulietas. Les faltan muchas muelas y van saliendo algunos piquitos donde no tiene desgaste con la otra porque no está. Y lo único que hacemos es dejar un poco redondito todos esos piquitos para dentro de lo que él pueda masticar y su papilla y eso pues no los haga herida. Pero la verdad que como las hemos hecho una vez al año más o menos tiene muy poquito. Entonces aunque se nos mueve un poco, si aguanta un poquito de paciencia no le cedamos. Aquí tiene una punta. Bueno, pues se está volando muy bien. Y aquí está Juana esperando. Como Juana no puede estar sin nogal, viene ahí a... Sin nogal también está bastante, ¿no? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Unda! ¡Ahí está! Aquí tiene una tupintita. ¡Agua! ¡Pru! A veces, como la raíz de la muela se mueve un poco, cuando muevo la lima la molesta. Vale, vale. Vale, pero lo que son tus muelas están. A ver si le falta muy poquito. ¿Entendimiento? Sí. ¡No! ¿Pueden comer bien? ¿Muelas nuevas? Sí, sí, papi. Y ahora estoy delante. Es que le faltan muchos. ¡Uf! No tiene... Por eso se le sale a la lengua. Claro. Así. Como ahora. El saludo. Sí. Cuando alguna vez hemos dicho, no, como es mayor se le sale a la lengua y no se le sale porque no tiene dientes. Porque no tienen dientes que lo frenen. Muy bien. Y las almohadillas que se llaman. Sí, sí, ese es el paladar que como no tiene tope pues sale un poquito más hacia delante. Parece una oveja. Sí. Vamos a hacerle el repaso completo y quitarle un poquito de nombre de ese caso. Ok. Aquí está muy tranquilita con fish. ¿Qué puede? Muy bien. Lo que adelgaza un poquillo, Patri. Y la cosa, pues eso, estaba con dos papillas.